¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos muy contentos porque iniciamos el mes de junio y nos trajeron este Zuru 2 para hacer la conversión a freno de disco trasero. Es el primer video que subimos de un modelo de este automóvil. Ya tenemos en el canal varios videos del Zuru 3 de su primo mayor, pero también nos preguntan sobre el kit de conversión para esta nave. Si lo tenemos, de hecho ya lo hemos enviado a varios lados, pero hasta ahorita no había tenido la oportunidad de poder filmar la instalación en uno de estos automóviles. Ahí está, está bien bonito. Al rato les comparto unas fotos y unos videos del carro, porque la verdad lo traen bien bonito, pero nos vamos a enfocar a la instalación del kit de conversión a freno de disco trasero para esta nave. Pues vamos, te voy a mostrar lo que le vamos a instalar y algunos pasos del proceso de la instalación. Aquí te muestro uno de los lados de la conversión a freno de disco trasero que vamos a instalar en el Zuru 2. Aquí está la placa que sujeta el caliper al mango, el disco hiperventilado, la masa. En estos kits debemos de incorporar una masa. Ahorita que lo desarmemos, te voy a mostrar cómo el tambor sale completo. En los Zuru 3, el tambor se separa de la masa. En el kit del Zuru 3, la masa del automóvil la volvemos a utilizar. Pero en el kit del Zuru 2, debemos de incorporar una masa como esta nueva para que se pueda instalar correctamente. Acá tenemos el caliper ya con sus balatas cerámicas, ya perfectamente armado y listo para instalar. Y en esta ocasión el cliente nos encargó mangueras de alta presión como estas. Recuerda que nuestros kits comúnmente incorporan mangueras de caucho, pero en pedido especial nos piden este tipo de mangueras para mayor duración y mayor performance en el frenado. Le vamos a instalar esta manguera de alta presión. Si eres observador, aquí hay un acople que sirve, vaya la redundancia para acoplar esta manguera a la tubería original del vehículo. Ahorita te voy a mostrar cómo hacemos este acople. Ya retiramos la llanta del automóvil y así es como luce el sistema original a freno de tambor de este Zuru 2. Vamos a retirar el tambor completo. También tenemos que desconectar el tubo que surte el líquido de frenos que está aquí en esta parte de aquí atrás. Y vamos a desconectar el cable del freno de mano que es este y aquí los vamos a conservar. Recuerda que el cable del freno de mano o chicote del freno de mano, como le decimos acá en México, nos va a servir para esta adaptación. También nos va a servir esta conexión para poder conectar la manguera que va conectada al cáliper que surte el líquido de frenos al sistema. Lo primero que vamos a realizar es desconectar la manguera que surte los fluidos de líquido de frenos al tambor. Te recomiendo colocar un yugo aquí para evitar que se esté escurriendo el líquido de frenos en lo que estás trabajando. Estos los puedes conseguir en cualquier refacción área. Se les llama yugos para mangueras de líquido de frenos. Te facilitan mucho el trabajo de la instalación. Posteriormente, vamos a retirar la tapa grasera de aquí del tambor. Esto con un desarmador plano y un martillo. Le damos un golpe y la retiramos. Esta la vamos a guardar porque se la vamos a colocar a las masas cuando las instalemos. Para retirar el tambor, quitamos la chavetita que sujeta aquí el seguro. Quitamos la corona casquillo que sirve también para evitar que se afloje la tuerca y vamos a aflojar la tuerca central con un dado de 30 milímetros y un maneral. Ahí está. Estos no van muy apretados, van a llegar para que no se vaya a dañar el valero. Ahí está. Vamos a ver si tenemos suerte y el tambor sale fácil. Sí. Ahí ya salió el tambor completito. Este lo vamos a desechar. Lo vamos a guardar, se lo vamos a entregar al cliente. Ahora, para retirar el tambor, vamos a quitar estos cuatro tornillos que le sujetan. Comúnmente van sujetados con tornillos de cabeza de 12 milímetros o de 14 milímetros. También vamos a retirar el chicote del freno de mano que está anclado en esta parte. Déjenme ver si podemos retirar de una vez ese chicote del freno de mano. Un segurito de lámina, lo empujamos un poquito. Ahí está. Perfecto. Recordemos que una de las ventajas de los frenos de disco es que no tienes que estar ajustando el chicote del freno de mano como en el caso de los frenos de tambor. Le damos aquí el segurito que sostiene el chicote y aquí ya quedó suelto. Ahorita lo vamos a retirar por la parte trasera. Vamos a quitar estos tornillos para quitar el plato portabalatas. Con el dado de 12 milímetros vamos a retirar los cuatro tornillos que sujetan el plato portabalatas. Estos tornillos los vamos a guardar porque son los mismos que vamos a utilizar para sujetar la placa que va a posicionar los calipers en el mango. Estos cuatro tornillos los guardas, los limpias bien y los guardas porque van a sujetar la placa al mango. Ya con esto podemos retirar tranquilamente el plato portabalatas para poder retirar el chicote del freno de mano. Aquí lo dejamos a un lado. Así ya queda libre el mango para poder hacer la instalación del sistema a freno de disco trasero. Ya que limpiamos el muñón del mango, ahora sí vamos a hacer el primer paso que es la instalación de la placa que sujeta los calipers al sistema. Es esta. En los Urus va hacia la parte frontal, las orejas que sujetan el caliper van apuntando hacia la parte frontal, hacia allá, hacia donde están los... hacia donde está la parte frontal del vehículo van a apuntar estas orejitas. Vamos a poner primero a mano los tornillos. los metemos un par de vueltas y ahora sí los podemos apretar con la pistola de impacto. Siempre aprieten cruz. Esto para un mejor asentamiento de las piezas. Y vamos a darle el último apretón con el maneral. Ahí está. Así debe de lucir la placa que sujeta los calipers ya colocada. Volvemos a limpiar esta parte. Esto para que no tenga nada de suciedad y ahora metemos la masa. Este kit incorpora esta masa porque recordemos que el tambor que retiramos no lleva una masa. El tambor viene completito. Entonces el tambor ya no nos va a servir y vamos a colocar esta masa que la incluye el kit. Aquí el kit y vamos a colocar la tuerca le damos un apretoncito recuerden que esta va al llegue y un cuartito ahí de vuelta que no quede muy apretada. colocamos nuevamente su tuerca de seguridad o tuerca castillo como la conozcas tú y le vamos a colocar su chavetita nueva. Ahí están mis pinzas ahí está. Así ya quedó instalada la masa que incluye el kit. Es bien importante colocar nuevamente la tapa grasera esto para que no le vaya a entrar tierra suciedad al valero y acorte su vida útil. Limpiamos la masa y ahora vamos a colocar el disco trasero y lo vamos a posicionar con uno de los virlos del automóvil. Recuerda que estos los colocamos para que no se nos mueva el disco. Como el disco no presenta una forma de fijación como en otros modelos de autos en donde llevan un tornillito que los fija la masa estos del sur no lo llevan pues le ponemos los virlos momentáneamente para que no se nos vaya a mover el disco en el proceso de montaje. Estos nada más son meramente provisionales pero se ve chido ¿no? Pues bueno ahí ya quedó montado el disco. Ahora es el turno de colocar el caliper trasero lo atornillamos a la placa que los va a sujetar la parte de arriba lleva un tornillo obviamente estos tornillos los incorpora el kit y en la parte de abajo lleva otro aquí. Este está un poquito incómodo para colocarlo pero con un poquito de maña se puede poner sin problema. recuerda apretar muy bien estos tornillos con un maneral con una llave como te lo permita y también apretar los tornillos de acá del portacaliper aquí lleva dos tornillos que sujetan el caliper al portacaliper y los otros dos que acabamos de poner que sujetan el caliper completo a la placa son cuatro tornillos que tienes que apretar muy bien y así ya queda instalado el caliper del kit ahora es turno de colocar el chicote del freno de mano lo vamos a meter en esta parte del caliper lo pasamos por detrás de este tubo de esta varilla de la suspensión y metemos el chicote aquí en este agujero ahí está y pasamos el cable en este ganchito le vamos a dar vuelta y lo vamos a sujetar con el prisionero que te mostré al principio con este le vamos a dar vuelta y lo vamos a sujetar ahorita te voy a mostrar cómo queda ya sujetado así es como debe de lucir el chicote del freno de mano ya adaptado con el nudo que proporcionamos en el kit aquí está colocado y ahorita lo van a lo van a accionar a ver pon el freno de mano por favor ahí fíjate cómo baja la palanquita y evita que el disco se mueva quítalo por favor ahí tenemos movimiento a ver ponlo y ahí ya no así es como debe de quedar colocado el chicote del freno de mano para este kit y también aplica para su primo mayor el Zuru 3 por ahí lo vas a pasar y así lo vas a colocar para ajustar el chicote del freno de mano es relativamente bastante sencillo en estos modelos te vas a pasar a la cabina del vehículo y en esta parte le vas a levantar este protector de goma y ahí vas a ver una tuerquita de 10 milímetros esa que está ahí mía ahí al fondo ¿ya la viste? bueno pues ahí vas a meter un dado largo de 10 milímetros como este y aquí le vas a dar lo vas a apretar si queremos acortar la longitud lo vamos a apretar si lo queremos aflojar o si queremos alargar lo vamos a aflojar en el sentido contrario de las manecillas del reloj si queremos acortar la distancia de los chicotes lo vamos a apretar así y si queremos abrir la longitud lo vamos a aflojar recuerda que en los tambores es común que corten más abajo pero en los frenos necesitas en los frenos de disco perdón necesitas un poco más de carrera en la palanca ojo no deben de quedar tan ajustados los calipers porque si no se pueden pegar y obviamente es bastante contraproducente va a tener un desgaste prematuro de balatas van a estar sonando van a estar rechinando los discos y se puede calentar el líquido de frenos y hasta te puedes quedar sin frenos por un chicote mal ajustado alguien que te ayude tú le das aquí la llanta no se debe mover le sueltas deben de girar la llanta libremente vuelves a colocar la llanta se debe parar sueltas y la llanta debe de girar libremente así es como se ajusta un chicote o unos chicotes de freno de mano en este Nissan Suru 2 también aplica para el Nissan Suru 3 el Nissan Suru 1 y algunos otros modelos de automóviles también tienen este mismo sistema de ajuste del chicote del freno de mano solo resta colocar la manguera de fluidos aquí en el caliper la pasamos por aquí atrás y aquí te muestro cómo va instalado el cople de bronce a la tubería original del vehículo y así luce la manguera ya instalada de los fluidos en el sistema de conversión a disco trasero del Suru 2 pues ya quedó instalado el kit de conversión a freno de disco trasero para el Nissan Suru 2 aquí lo podemos ver ya bien colocado su manguera ya bien colocada su chicote de freno de mano y pues ahora solamente nos resta repetir los mismos pasos pero del lado del piloto juzgar el sistema recuerda cambiar el líquido de frenos cada 100 mil kilómetros o cada dos años lo que ocurra primero ya podemos ver la instalación del lado del piloto ya con el rin colocado recuerda que estos kits solamente funcionan en automóviles que incorporan rines de 14 pulgadas 15 pulgadas 16 17 18 19 20 con rin de 13 pulgadas recordemos que estos Surus de la agencia incorporaron rines de 13 pulgadas entonces si tú lo quieres poner este kit con un rin de 13 no queda el cáliper llega a pegar en la parte interna del rin con 14 no tenemos problema con 15 no tenemos problema 16 17 18 19 o 20 hemos hecho Surus con rines de 20 pulgadas aunque no lo creas se ve muy bien queda perfecto el performance con el frenado de disco es mucho mejor que el del tambor aunque no lo creas el mantenimiento es más económico a la larga y pues obviamente se ve mucho mejor pues ya le dimos a dar un roll ya dimos una vueltecita y frena muy bien gente quedó muy contento ahí están atrás un saludo de parte del family Custom Cars Querétaro ¿verdad? ok estamos muy contentos ¿verdad? ya está los esperamos por acá pronto ahí está de fondo ahí nos vemos aplausos aplausos